¡Largaron el especial Aras El Turf! Sale por el lado exterior de la pista a marcar el camino, el número 8. A cuerpo y medio queda el número 4, lo buscan a este el 5 que lo sobrepasa y lo propio hace el número 6 por el lado exterior. A dos largos el 1, más atrás el 3, cierra la marcha el 2. Transcurrido los primeros metros de la competencia, el 8 se mantiene en la delantera. A cuerpo y medio de este el número 5, más atrás quedan 4. Al pescuezo de este el 6 abierto, gana metros el número 2, más atrás 3, cierra la marcha el número 1. Ya ingresados en el codo, no hay variantes en la delantera, siempre marca el camino el número 8. Abierto en segundo lugar queda el número 5, en busca de los punteros, más abierto aún el número 2. Más atrás quedan el 4 y el 6. Superada la mitad de codo, el número 8 se mantiene siempre en la delantera. A cuerpo de este queda el número 5 abierto, lo emparda el número 2 por adentro. Busca paso el número 4 y así los competidores ingresan en la recta final. 400 metros para el disco, el 8 sale con pequeña ventaja, el 5 insiste en busca del puntero, el 2 hace lo propio por los palos. Busca paso el número 4, 250 metros para el disco, la lucha es intensa. Cabeza a cabeza tiene pequeña ventaja, el 5 insiste abierto, el número 2 en busca del puntero por los palos. Lo propio hace el número 4, 100 metros para el disco. Pequeña ventaja para el 5, lo emparda por adentro, el número 4 abierto, lo propio hace el número 2. Son pocos metros para el disco, el 4, se queda con la carrera, lo siguen 5, 2, cruzaron el disco. Gracias por ver el video.